El Evangelio de San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta parte del Evangelio es llamada por muchos comentaristas los hayes de Jesús. Porque Jesús entonces empieza a decir, hay de ustedes, fariseos, hay de ustedes doctores de la ley. Y nos podía decir, hoy hay de ti. Hay de ti porque no sabes cumplir a cabalidad el Evangelio. Hay de ustedes y hay de ti porque, como dice el Evangelio, entonces te gustan los honores, te gustan los aplausos, pero en el fondo estás lleno de rapiña, de engaño, de envidias. Hay de ustedes que no hacen nada para ayudar a los demás. Hay de ti que de pronto estás sumido en la pereza, en la medianía, en la indiferencia. Dios no lo quiera en el odio. Por eso, esos hayes del Señor deben tocar nuestro corazón y decirle, Señor, yo no quiero arrancar de ti ni una sola queja. Por el contrario, que al verme estés satisfecho. Son pocas y pequeñas las obras que puedo hacer, pero Señor, Tú sabes, las hago con tanto amor, con tanto cariño, con tanto gusto. Nunca, Señor, bajo el maquillaje del odio, de la envidia, de la venganza, de la rabia. Por eso, Señor, enséñame a estar siempre en conversión de tu hermoso Evangelio. Que nunca arranque de ti una queja. Y si hoy estoy en pecado y puedes quejarte de mí, pronto, Señor, arrojaré de mí ese pecado para que de nuevo sea agradable a tu presencia. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.